¿Qué es loco Peñitas? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Bokan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy chavales estamos aquí para hablar más de Dragon Ball Heroes ¿Vale chavales? Porque la verdad es que nos han dejado con un feeling, con un sabor de boca espectacular Especialmente porque yo creo que nadie se esperaba que tanto el Vegito, Super Saiyan 4, Limit Break, Skeller Como también el Rosé saliesen en el mismo lote Yo ayer os estuve comentando en un vídeo de Predic que me imaginaba el Vegito, Super Saiyan 4 En plan de, esta vez de verdad y que iba a ser una opción hasta el día que saliese ¿Vale? Así que este año ha salido Pero que no me imaginaba el Rosé porque me parecería como algo muy, muy, muy bestia Pues bueno chavales, ahora ya sabemos prácticamente cuál va a ser el protagonista de esta celebración Tal y como lo están tratando ¿Vale? Le están haciendo el mismo trato que al Hearts Y sobre todo chavales, tenemos ya fechas oficiales Oficiales en plan por parte del Dokkan Battle y demás cositas ¿Vale? Así que chavales vamos al lío, como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de Like to Flama Suscribiros al canal Y vamos al... vamos a la liadita gente, a la liadita Primero vamos a comenzar con la fecha oficial ¿Vale? Porque la fecha oficial ni más ni menos que nos la dice los propios de Dokkan Battle Es la misma fecha de siempre ¿Vale? No hay sorpresa con la fecha Pero ya es oficial, mucha gente está preguntando Oye, ¿Cuál es la fecha? 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 ¡Bum! Aquí la tenemos chavales, la tenemos ahí escondidita ¿Eh? Ahora chequeamos ¿Eh? Pero la tenemos aquí ¡Wop! Campaña, periodo de la campaña desde el día 21 del 11 hasta el día 6 del 12 ¿Vale? Como ya sabemos que tenemos aquí el horario PST Pues sabemos que eso va a ser para el día 22 de noviembre 22 de noviembre, o sea literalmente un mes entero porque hoy es día 22 Hasta el día 6 ¿Vale? Es una celebración que normalmente está encima de otra celebración ¿Vale? Al menos en la versión global, no sé cómo pasará en la versión japonesa Pero para que os hagáis una idea Esta celebración, la Zenkid Celebration dura desde el 4, este año el 3 Hasta el día 27 y esto comienza el día 22 hasta el día 5 ¿Vale? Pues más o menos la fecha es exactamente lo mismo Así que nos podemos imaginar que esta celebración pues o no va a tener login O no va a tener misiones especiales ¿Vale? Porque normalmente cuando se suman dos celebraciones una encima de la otra Pues tenemos esas carencias ¿Vale? Y el prota chavales, el prota de esta celebración es el Crimson Masked Saiyan Crimson Masked Saiyan, no Super Saiyan, no Rosé porque esto no es Goku Black gente Esto no es Goku Black, esto es Crimson Masked Saiyan Tiene la voz de Goku, tiene el pelo rosa como Goku Black Rosé Pero es Crimson Masked Saiyan, yo no le sé al lore, la verdad Yo no le sé al lore, no sigo los juegos de tal manera como para saber quién es este personaje ¿Vale? Yo pensaba también que era Goku Black, pero esto no es Goku Black Esto es Crimson Masked Saiyan, Super Saiyan 3 Rosé ¿Vale? Esto va a ser el prota Y luego aquí tenemos a Super Full Power Super Full Power Saiyan 4 Hostia, Super Full Power Saiyan 4 Limit Breaker Yo hubiese llamado Super Saiyan 4 Full Power Limit Breaker ¿No? O Full Power Super Saiyan 4 Limit Breaker ¿No? Super Full Power Saiyan 4 Uff, raro ¿No? Raro ¿Cómo se llaman los originales? Eh, porque ahora ya tengo, tengo esa Tengo ya esa, esa duda ¿No? Eh... Goku Super Saiyan 4 Super Máximo Poder Rompe Límites Ok, ok, bueno, se llama así este man ¿Vale? A lo mejor el nombre cambia El evento, la duración del evento puede cambiar en cualquier momento Lo que sea, lo que sea, lo que sea Las imágenes son de los personajes después del Dokkan Awakened Y luego pues tenemos aquí, pues esto ¿No? Personaje Free to Play Y los dos Awakened Los dos Dokkan Awakened Que tenemos de los personajes del año pasado Pues bien Esta gente, chavales, ha atropeado dos imágenes A la propia web de Dragon Ball Heroes ¿Vale? Tenéis aquí la página Es cardas.com Dragon Ball Heroes Barra Super Dragon Ball Heroes Barra baja MM Me imagino que es porque Misión no sé qué La verdad No sabría decir Y esta es la movida ¿No? Como veis el que está en medio es el Papu Mayor Y Vegito lo deja como un plano secundario ¿Vale? El año pasado teníamos a los Super Saiyan 4 Justamente por los lados Y al Hearts en medio Por lo tanto nos podemos imaginar Que el evento ¿Vale? Porque esto también es Esto también es como raro ¿No? Al menos el como lo tratan Porque si no recuerdo mal ¿Vale? Si no recuerdo mal El Hearts no tenía su propio evento De Dokkan Awakened ¿Vale? Efectivamente El Hearts Lo que tenía era El evento De los Super Saiyan 4 Entonces nos podemos imaginar Que este Crimson Masked Saiyan ¿Vale? Este man de aquí Lo más seguro Es que tenga las medallas Del Vegito ¿Vale? En plan de Es como raro ¿No? El protagonista va a ser Obviamente el que está en medio Porque tiene transformación Porque esa transformación Creo que Creo No estoy seguro del todo Pero creo que va a ser también Por Active Skill Lo que sí que han confirmado Es que el Vegito va a tener La Active Skill De el Sable Punto De el Sable este ¿Vale? Del Sable de Luz Como lo queráis llamar Así que veremos un poquitín Cuáles son las animaciones Por ahí ya hay rulando Algunas animaciones Recordar que esto es colaboración Con el juego No con la serie Por lo tanto Las referencias Salvo la transformación De el Rosé Super Saiyan 3 A sin máscara O al menos La mitad de la máscara Eso sí que será Referencia al anime Igual que el año pasado El Hearts El Hearts La transformación Es referencia al anime Las animaciones son Obviamente de la carta Diría si no me equivoco Que el Air Dokkan Ha puesto algunas animaciones Por aquí ¿Vale? No hay otras Si no recuerdo mal No hay otras Esto sería el super ataque De este man ¿Vale? Tiene buena pinta Tiene buena pinta Pero esto sería ya transformado ¿Vale? Se ve como el culo Pero es que esto está grabado Esto está robado de Youtube Grabado de una Con un móvil Desde una máquina ¿No? Pero bueno Salen estas flechitas Este Este Trippi ahí Pim pam pum pam Y cuando pega Pues le mete el cuchillo Y lo manda a tomar por culo Y placa Le mete el castañazo Y se cruza de brazos Esto podría ser La KO Scream Por así decirlo ¿No? Y luego pues El vellito Que literalmente Es que no hace nada ¿Vale? Esto debería de ser La Active Skill ¿Vale? Puñetazo Diciendo Ya, 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 ya Y meter el espadón Y clac Giro vuelta Pum Pam ¿Vale? Esto Insisto Debería ser la Active Skill Al menos por la información Que tenemos ¿Vale? O sea que bueno Eso está la movida El Yanenba Pues me imagino Que tendrá el mismo Superataque Pero un poquito más extendido Y el Metal Cooler Culeado Tendrá el mismo Superataque Más extendido La Towa Modo Doctora ¿Vale? ¿Cómo se llamaba la Towa? Towa se llama Towa Tal cual Pues esa va a pisar El nombre a la otra Towa Que nosotros tenemos Que a día de hoy Si no recuerdo mal No tiene ni Eza ¿Vale? Este personaje de aquí Que también se llama Towa Eh No No, no, no ¿Vale? No No nada La verdad No nada La otra es Towa Oscura Y esta es Eh Towa ¿Vale? Pues esta Es Towa También Nada más Towa No tiene otro nombre Así que bueno Ahí estará ¿No? Y luego esta figurita Que en verdad La figurita está guapa ¿Eh gente? La figurita está guapa Esto me imagino que Si se compra Se tendrá que comprar Desde Japón Pagando su envío Sus movidas y tal Y sale aquí El Vegito Super Saiyan 4 No sé si será solamente Para por Y la Para la promoción O será algo más ¿Vale? Esto tiene pinta Para los que viajéis a Japón Si es que viaja Alguien a Japón A partir del 20 y pico De noviembre Esto tiene pinta De figurita Que está en las maquinitas Y te la sacas Tirándole 10 pavos La verdad Tiene Tiene esa Esa pinta La verdad Tiene esa Pinta Y luego pues tenemos Esto de aquí chavales Que esto ya es un post Mío Pero esto es Lo que va a pasar Estos serán Los Ezas De la celebración De Dragon Ball Heroes De este 22 de noviembre Vegito Bueno Vegito Super Saiyan 4 Broly Super Saiyan 4 Dark Masked King Demon God De Stowa Pueden llegar a ser Muy tochos ¿Vale? Este man ¿Cómo os pensáis Que va a linkear Con este? ¿Cómo os pensáis Que va a linkear Con este? Va a ser una locura ¿No? Va a ser una locura Broly Super Saiyan 4 Es un personaje Que no se da ataque O defensa Hasta que no tira El super ataque Por lo tanto Puede tener ahí Un poquito de peligro Pero seguramente Puede llegar a stats Muy locos Especialmente Con esa adicional Super ataque Que también tiene Y demás Luego este man Pues bueno Esta guacha Es support Support muy bueno Así que Ojito cuidado con ella Y luego pues aquí Este man Que no puedo decir nada Ni bueno ni malo Este guacho Que stackea defensa Puede ser medianamente interesante Porque creo que además También tiene Porcentaje de esquivar Builder al mismo Este man Que tiene guardia Con un personaje De Dragon Ball Heroes Atacando en el mismo turno Así que Cuidado Puede ser el man Y luego este Que bueno Sin mucha Sin mucha cosita más Entonces Cuidado con todo Lo que se pueda llegar a venir ¿Vale? Y eso es un poquito Todo en resumen Después de que hayan pasado Unas horitas Recopilando data Y poquita cosa más Espero eso Que chavales Que os haya gustado el video No os olvidéis De dejar un pedazo De like Nos vemos chavales En la siguiente Besico Chao